Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a ver la broncasa que se armó entre Christian Hull Walker y la asniguista Zaira Arias, quien terminó realmente humillada. Ok, Zaira. Y golpista, porque quiero dejar... Ok, no, pero Zaira, Zaira, está bien, tú dices lo de golpista. Zaira, Zaira, ya lo he dicho, tú me has respondido la pregunta. Sí, de aquellos colaboradores eficaces que venden humo, porque todo es un montaje. Zaira, Zaira, Zaira. Solo lo replican ustedes, que son una prensa también bastante parcializada. Zaira, Zaira, ¿cómo vas a meter? Hay pruebas, hay pruebas de que esa señora ha pituciado más de 40 millones de soles. Estamos ante un golpe de estado inminente. Ay, mira cómo te vas a dar el golpe, la verdad. Ustedes agalan, parece que estás picona porque te han dejado fuera de partido, Zaira. Christian Hull Walker, fiel a su estilo, no perdona nada y demuestra lo doble cara y doble moral que es esta asniguista de Zaira Arias, quien también se va a pronunciar sobre la masiva renuncia de partidarios de Perú Libre y nos habla sobre la creación de un nuevo partido político de izquierda, que al parecer ella quiere encabezar. Y lo más interesante de este video, la tremenda broncasa que se armó entre ambos. Este video está imperdible, así que les recomiendo verlo completo. Y ahora sí, comencemos. Miles renuncian al partido Perú Libre, acusan falta de transparencia económica y corrupción. Citan sobre todo a Hans Zavala, ¿no? Que habla, cito, estamos renunciando en bloque a la meditancia de Perú Libre porque no compartimos las formas como manejan el presupuesto que la OMP destina al partido al haber logrado 37 escaños. Ya no los tienen los 37, pero eso fue lo que lograron y en base a eso la OMP les da dinero. Pero rápidamente, ¿qué dijo Vladimir Cerrón inmediatamente respecto a esta renuncia? Obviamente tratando de poner paño frío. Muestrolo por favor en pantalla. ¿Va en la pantalla o no? Ok. Dice la canción, si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. No minimiza todo, no dice nada, fiel a su estilo. Pero bueno, Zaira Arias, ex militante de Perú Libre, es candidata al Congreso también, está en la línea con nosotros. Zaira Arias, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y muchas gracias por este espacio. Gracias a ti. Zaira, cuéntame un poquito. Miles renuncian al partido Perú Libre. ¿Tú qué sabes al respecto? No sé si has podido conversar. Tú renunciaste antes. Me acuerdo que finalmente te sacaron porque la expulsaron, porque tú te quejaste de que habían utilizado sin tu consentimiento tu nombre para una lista. ¿Qué es lo que ha pasado ahora en Perú Libre, Zaira? Bueno, era evidente que esto iba a pasar tarde o temprano. Yo lo renunciaba hace varios meses atrás. Y es el costo político de respaldar la falsificación de firmas, es el costo político de tener y seguir manteniendo una dirección solamente burocrática y nada política. Yo en realidad quiero solidarizarme con los compañeros y compañeras que en bloque han decidido renunciar a Perú Libre y respaldar lo que han dicho. Es cierto que hay un copamiento en el MinSA. Es lamentable que se utilicen los fondos que les da la Agumpe para pagar sueldos de una cúpula en vez de estar fortaleciendo ideológicamente a la militancia. Es realmente lamentable que se hayan dado también expulsiones sin el debido proceso. Por eso el mensaje que está brindando esta dirección burocrática de Perú Libre es rotundamente negativo para todos aquellos que han confiado en un proyecto que se creía en un momento la esperanza del país. Es por eso que yo hago un llamado realmente, Cristian, a todos los compañeros y los compañeros que hoy ya nos encuentran en este partido, a que nos unamos y construyamos una nueva alternativa popular de izquierda. Y es por eso que los llamo a poder construir una nueva organización, un partido político, en contra del golpismo, por la gobernabilidad y sobre todo con la ferviente esperanza de que sigamos construyendo este camino hacia el horizonte que ya hemos iniciado, que es un camino hacia la justicia social. Zaira, ¿quién es finalmente el que decide? Como tú dices, no hay debido proceso. ¿Quién es el que decide rápidamente qué es lo que ocurre en Perú Libre? ¿Vladimir Cerró? Bueno, lo he mencionado hace un momento. Hay una dirección burocrática y sí, Vladimir Cerró es el responsable político de todo el debacle que está pasando a nivel partidario, del mal manejo que ha tenido la bancada en las decisiones inconsultas con las bases partidarias y también el mal manejo en las relaciones con el Ejecutivo. Es realmente sorprendente que el partido de gobierno hoy por hoy se encuentra reducido en su mínima expresión y que no haya podido tampoco darle resultados a la población en el sector que le tocó, que por ejemplo es en Minsa, y que hoy por hoy se están discutiendo cupos, pagos indebidos a funcionarios que hayan depositado ilegalmente, en fin. No se sabe bien cómo es el asunto, pero es lamentable que no hayan dado resultados, que las puertas sigan en abandono y que no hay una política real por la salud pública. Has dicho el sector que le tocó. A ver, te hago la pregunta. ¿Es un cuoteo el que hace el gobierno con el Ministerio de Salud que se lo da a Perú Libre? ¿Es finalmente la cuota de Vladimir Serrón en el Ejecutivo? Yo creo que sí. De por sí, el gobierno es un gobierno de amplia base. No tan solo se encuentra el partido Perú Libre. Hay otras fuerzas, hay otros movimientos, hay otros, creo yo, bloques sociales que hoy por hoy se encuentran gobernando y cogobernando con el actual gobierno, lo cual es saludable para nuestra democracia porque se ha visibilizado espacios que antes eran totalmente ninguneados. Y en efecto, sí, es lamentable que por eso, repito, que el partido de gobierno, el partido que se impuso en las últimas elecciones, hoy se encuentra reducido a su mínima expresión y que no esté brindándole realmente los resultados que esperábamos realmente con mucha expectativa de este partido. Ok, entonces sí, finalmente, por más que no lo diga Serrón, digamos, es un cuoteo que se le entrega a Perú Libre, la cuota de Vladimir Serrón, pero un poco tú no estás en desacuerdo con eso, sino en que finalmente no hayan respondido al tener la jefatura del Ministerio de Salud o de Perú Libre. Es correcto, esperamos realmente que ahora con esta primera ministra, la cual nosotros saludamos, la designación de la compañera Porta Latino, se realicen las grandes promesas que se hicieron en campaña, las brigadas médicas, yo creo que el aumento de los salarios de los médicos también y de todo el personal de salud que está realmente desfasado con el tiempo, y también condenamos a lo que ha mencionado el señor congresista Edward Málaga, que realmente creo yo ha quedado evidenciado esa clase racista y golpista, porque quiero dejar esto... Ok, no, pero Zaira, Zaira, está bien, tú dices lo de golpista, yo te quiero preguntar, ¿tú crees que hay corrupción en este gobierno? Porque dicen lo de golpista, pero yo te quiero preguntar por las acusaciones de corrupción. Sí, pero tú mismo me estás diciendo, son acusaciones. O sea, no crees que sea... Hay una investigación, y hay un debido proceso, yo creo que adelantar juicio en este momento, por parte de un medio de comunicación... ¿Tú crees entonces que no hay corrupción de Keiko Fujimori, de Ollantumala, de Pedro Pablo Kuchiski tampoco, porque son investigaciones? Yo te voy a decir una cosa. En este momento, para tu conocimiento, y es algo que la prensa ha decidido no tocarlo, resulta que la señora Karinín López, la que sí, decía que Pedro Castillo encabezaba una mafia... Lo acabo de decir yo en el editorial, no lo has visto, pero no me estás respondiendo la pregunta. ¿Te he preguntado? Una mafia, resulta que no ha asistido, ¿no? Por cuarta vez... Lo acabo de comentar yo en el editorial... Zaira, Zaira, lo he comentado yo en el editorial. ¿Por qué no puede probar todas las cosas que ella mencionó? Ok, Zaira, Zaira, ya lo he dicho, ¿dónde has respondido la pregunta? Sí, de aquellos colaboradores eficaces que venden humo, porque todo es un montaje. Entonces también los colaboradores eficaces del caso Keiko, Zaira, 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 Zaira. Entonces los casos de Keiko Fujimori y los colaboradores eficaces también son mentiras y nadie es corrupto, porque en el mismo argumento de Pedro Castillo, se tiene que investigar y hasta que no haya sentencia no hay nada. Nada que cuestionar. Sí, pero hay la presunción de inocencia. Por eso, para todos. Ese es el debido proceso que se debe respetar. La presunción de inocencia. Entonces, a ver, repite conmigo. La presunción de inocencia también se aplica a Keiko Fujimori, a PPK, etc. Yo creo que se debe investigar y se debe sancionar drásticamente. Yo creo que la señora Keiko Fujimori, ya que la quieres meter en el mismo saco... No, ¿cómo la quieres meter? Hay pruebas, hay pruebas, hay pruebas de que esa señora ha pisoqueado más de 40 millones de soles. Pero claro, tú quieres minimizar. Yo les acabo condeno realmente... La que está minimizando eres tú, yo lo minimizo. Yo pongo con la misma gravedad el caso Keiko y el caso Pedro Castillo. Sí. Tú minimizas. Y la gravedad es que estamos ante un golpe de Estado inminente. Ay, mira, cómo te vas a dar el golpe, la verdad. Y ustedes abalan. Parece que estás picona porque te han dejado fuera del partido, Saider. Yo creo que no debemos entrar en el partido. Lo que sí quería mencionar es que... Así que la denuncia te tiras para atrás. Es un racista y que son aquellas personas las que impulsan la vacancia. Correcto. Las personas que desprecian a Nascente. Así que toda mi solidaridad con los compañeros que han decidido hacerse un lado del Partido Perú Libre y sigamos construyendo un movimiento popular, compañeros, que en esta batalla no la hemos perdido. ¿Qué estás? Hay todavía una granja. Y también hacer un llamado a la presidenta y con esto termino. Gracias, Saider. No, es que tampoco... A ver, para no. Gracias, Saider. Te agradezco. Es que yo no te entrevisto para que des mensajes a la nación, Saider. Te mando saludos. Gracias por participar con nosotros. Más allá de lo graciosa que haya sido esta discusión y de lo mal que ha quedado Saider al demostrar que es una doble moral porque solamente ve la corrupción en el lado de los opositores pero no en el lado de Castillo. Ahí sí para ella solamente son dichos, suposiciones o todo está siendo armado para tirarse abajo el gobierno. Algo realmente absurdo porque la corrupción de Castillo está prácticamente ya aprobada. Pero de verdad lo que es realmente repugnante es la forma en la cual utilizan este discurso de victimización que supuestamente se quiere sacar a Castillo porque es provinciano o cosas así. Eso está demasiado alejado de la realidad. Si Castillo tiene que salir es porque es un tremendo corrupto. Y lo peor de todo es que este discurso de victimización está funcionando y está llegando a la gente más humilde, más ignorante y por eso es que la aprobación de Castillo está subiendo. Y creo que es bastante importante que nosotros mismos desde nuestras casas hablemos con nuestros familiares, con nuestros amigos que puedan ser susceptibles a caer en esas mentiras para que se den cuenta de la realidad y tomen conciencia que nada tiene que ver el racismo, nada tiene que ver, no sé, la discriminación o porque Castillo sea provinciano o cosas así. Eso nada tiene que ver, acá la cuestión es que Castillo es un tremendo corrupto y que estamos siendo gobernados por una gavilla de delincuentes y contra eso es con lo que tenemos que luchar. Pero bueno, cuéntenme qué es lo que piensan ustedes, los voy a estar leyendo en los comentarios y si les gustó este video por favor suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones. Muchas gracias de antemano, ahora sí me despido y hasta la próxima.